Yo voy a manifestar mi pensamiento, mi manera de ser y me crié en un ambiente de trabajo y bueno, voy a expresar la experiencia que tengo sobre esto. Primero quería hablar sobre lo que ha manifestado la prensa o los medios de comunicación ahora estos días y decirle que, dar un ejemplo, yo cuando me voy a consumir a algún lugar o a comprarme ropa o comprarme zapatillas o a un bar o un restaurante a comer, yo evalúo varias cuestiones antes de decidir a dónde ir. Evalúo la atención, evalúo la calidad del producto que voy a consumir y evalúo el precio o la oferta del producto que voy a consumir. Y tengo la libertad o no de decidir dónde comprar o dónde consumir. En este caso, quiero manifestar eso, que la gente también tiene la posibilidad de discernir a dónde quiere ir a consumir, a dónde quiere ir a sociabilizarse con sus pares, quiere ir a tener una recreación si se quiere dentro de esta cuarentena. También decir que nosotros acá en el bar laburamos de una manera y nos basamos en un protocolo. Un protocolo que está hecho por gente muy capacitada, del rubro, avalado por la gente de la provincia de Misiones, por el gobierno provincial, avalado por el Ministerio de Salud, que dentro del cual hay gente muy capacitada, hay médicos, infectólogos, a mi consideración, gente capacitada para discernir si es bueno o malo el protocolo creado. Y a su vez también por el Ministerio de Trabajo, que supongo que evalúa a los trabajadores, los riesgos que corren los trabajadores. Con esto quiero decir que el protocolo está realmente estudiado por gente capaz. Y desde mi bar, yo estuve todo el fin de semana acá, desde que abrí las puertas, desde las 11 de la mañana hasta las 18.30, en ningún momento estuvo el bar sin mi presencia, lo cumplimos a rajatabla, ese protocolo. Que hubo mucha gente el fin de semana, sí, gracias a Dios, hubo mucha gente. Gracias a Dios digo porque luego de 90 días de cuarentena, yo tengo bastante cantidad de empleados para mi consideración, que tengo que seguir pagándoles el sueldo. Y así también tengo una carpeta de muchos pagos que tengo que cumplir, con proveedores, con impuestos, con cargas sociales, que no es fácil afrontarlo desde el punto de vista comercial o empresarial, como se quiera. O sea que es por eso que tengo la obligación de abrir y de seguir laburando. Bueno, ese es mi punto de vista. La idea es comentarle a la gente que tiene la potestad y la libertad de decidir si quieren salir a consumir a mi bar o a cualquier otro bar y la posibilidad de quedarse en sus casas, respetando a rajatabla la cuarentena y no salir a ningún lado. Eso está en el criterio de la gente. ¿Cuál es el balance en estos 10 días de que se abrió nuevamente los bares? El balance que sacamos dentro de estos 10 días, bueno, te comento, el protocolo dice que tengo que estar abierto hasta las 18.30. Yo soy de un bar desde que abrí, abro a la noche. O sea que por el protocolo impuesto por la municipalidad, ahí está, me diste pie a decir que también la municipalidad avala el protocolo. Que de dicho sea de paso, estamos trabajando en conjunto con municipalidad y con la policía cuando estamos abiertos y hay mucha gente. Con respecto al resultado del fin de semana, fue muy positivo. Nos reinventamos en cuanto al horario, ya que somos un bar nocturno, nos dieron la posibilidad de abrir hasta las 18.30 y lo hicimos. O sea que pasamos a ser un bar el pedía. Hubo mucha gente, nos fue muy bien. La respuesta del público fue realmente exitosa para nosotros. Y bueno, el espacio que nosotros tenemos para explotar es muy amplio. Entonces tenemos la posibilidad de meter bastante cantidad de gente en cuanto al número con el distanciamiento correspondiente que manifiesta el protocolo. ¿Cuáles fueron los protocolos que se aplicaron este fin de semana? Los protocolos que se aplicaron este fin de semana fueron que en las mesas tienen que estar a dos metros de distancia. Nosotros ponemos más de esa cantidad de metros, ya que tenemos el espacio suficiente para hacerlo. Que la gente que transita dentro del bar, si va al baño o va a la barra, deba hacerlo con barbijo. Que cuando se levanta un grupo de comensal y se sienta otro, previamente debemos desinfectar el mobiliario, silla y mesa con alcohol. Que los mozos permanentemente tienen que estar limpiándose las manos con alcohol. Obligatoriamente el uso del barbijo también para todo el personal. Y bueno, eso en resumen más o menos es el protocolo. Después de la desinfección del baño y de todas las manijas y canillas en común, cada 20 minutos con su correspondiente desinfección. Los cubiertos y platos también, todo el tiempo se fajinan con alcohol. Eso es un hábito del rubro gastronómico de siempre, no de ahora, de la cuarentena. O sea que la costumbre del gastronómico es limpiar los vasos, los platos y los cubiertos con alcohol. Es lo que se llama fajinar. Después, otro de los protocolos también que llevamos a cabo, la gente de cocina usar guantes descartables, que también es otra de las cosas que siempre se hizo en la gastronomía. Y todos con barbijo y su gorrito para el pelo también correspondiente. ¿Cuántas personas hay trabajando hoy en el bar? Hoy en día tenemos 14 personas trabajando en cocina y en barra y de mozos. Y bueno, eso. ¿Tuvieron algún tipo de control en estos días por parte ya sea de la policía, los municipales o de algún que otro control? Sí, tuvimos controles de la policía. Todos los días que abrimos vino la policía. Con una manera de laburar muy eficaz. Todo el tiempo que vino la policía le manifesté que a mí me sirve un montón de que ellos hagan presencia. Entonces yo puedo bajar a los clientes sobre su propio cuidado. Me ayudan un montón. Me ayudaron mucho también a la hora del cierre y la municipalidad también. Vino este fin de semana a controlar cómo estábamos laburando y me hicieron firmar un acta de notificación en la cual estaba... El acta manifestaba que estaba todo el trabajo bajo protocolo. La extensión del horario nos va a ayudar un montón. El horario que manifestó la provincia en el protocolo era que la cocina esté hasta las 12 de la noche. Y esa extensión realmente nos va a venir muy bien por el hecho que va a venir la misma cantidad de gente que vino este fin de semana, pero en un tiempo más prolongado. O sea que no va a haber tanta aglomeración de gente, sino que va a venir la misma cantidad con un espacio de tiempo más prolongado. Entonces no se va a manifestar en un corto lapso de tiempo.